¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos el top 5 de los mejores gama media que puedes conseguir en este 2021, así que vamos con el vídeo. Bueno chicos, estamos de regreso y como siempre te digo que aquí abajo en la descripción de este vídeo vas a tener los links de compra a estos dispositivos y muchas ofertas más en Aliexpress y en Amazon para que compres 100% seguro, te llegue muy rápido hasta tu casita y sobre todo a los mejores precios. Entonces, ahora sí, vámonos con este conteo. Cabe mencionar que dejamos por fuera algunos otros dispositivos porque vamos a seguir haciendo este tipo de top 5 de gama media porque ya saben que mes con mes vamos actualizando estos dispositivos. Entonces, hoy te traigo lo más reciente y lo que me parece lo mejor que puedes comprar respecto a la gama media. Incluimos celulares gama media baja, gama media normal y gama media un poquito más alta. Entonces, tenemos diversos precios. Pero iniciamos ahora sí este conteo. Vámonos con el Poco M3 Pro 5G. Un dispositivo que ya está completamente disponible oficialmente aquí en México. Entonces, tiene una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas, resolución Full HD+, tenemos un panel LCD. Además, tenemos en su procesador un Dimensity 700 de MediaTek. Tenemos versiones de 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W. Además, en su cámara principal tenemos 48 megapíxeles, tenemos un macro de 2 megapíxeles, un modo retrato de 2 megapíxeles y la cámara frontal de 8 megapíxeles. Cabe mencionar que este dispositivo ya trae Android 11 con la capa de personalización MIUI 12 y además el Poco Launcher, como ya lo saben. Y también cabe mencionar que este dispositivo ya tiene tecnología 5G, a pesar de que aquí en México todavía no la tenemos. Pero bueno, este ya te lo incluye para próximamente cuando salga aquí en México. La verdad es que es un teléfono muy completo y es de los dispositivos que tienen tecnología 5G más baratos que puedes conseguir a día de hoy. Yo te lo recomendaría si quieres este tipo de tecnología 5G ya en tu dispositivo. Además, no te va a decepcionar y lo vas a encontrar por alrededor de $4,000 pesos mexicanos, algo así como $199 dólares. La versión de 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento. Si quieres la más equipada, te va a costar un poquito más. Pero bueno, no aumenta tanto el precio. Entonces, yo te recomendaría este Poco M3 Pro. Vámonos con un dispositivo que ya tuvimos aquí en el canal y que a mí personalmente me gusta recomendar muchísimo, el Galaxy A52. Si quieres ver sus características más a detalle, te dejo la tarjetita por acá arriba para que vayas a ver ese video. Pero bueno, este Galaxy A52 tiene un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas, resolución Full HD+. Además, tenemos en su procesador un Snapdragon 720G que va súper bien con videojuegos. Además, tenemos versiones de 4, 6 y 8 GB de RAM, 128 y 256 de almacenamiento. La más fácil de conseguir es la versión de 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Además, tenemos una batería de 4,500 mAh con carga rápida de 25 watts. Aquí me parece que se queda un poquito corto este Galaxy A52, pero donde no se queda nada corto es en la cámara. Y es que tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles con gran angular de 12 megapíxeles, un macro de 5 y un modo retrato de 5. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, entonces, como lo vimos en la review, esta es una de las mejores cámaras de gama media. Si buscas un celular con una muy buena cámara y además un muy buen sonido para disfrutar de tus series y películas, te recomiendo este Galaxy A52 que lo encuentras en alrededor de 8,000 pesos mexicanos, más o menos como 398 dólares. Entonces, muy buen precio para este Galaxy A52. Vámonos con un dispositivo del que se habla muy poco, pero que ya está oficialmente aquí en México y que tiene muy buenas características. Moto G60, un dispositivo que tiene un panel IPS de 6,8 pulgadas, resolución Full HD+. Además, tenemos tasa de refresco de 120 Hz en este panel de este Moto G60. Además, en su procesador tenemos uno de Qualcomm, un Snapdragon 732G, que lo hemos visto en el Poco X3 NFC y en algunos otros. Tenemos 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, expandibles con microSD. Además, encontramos Android 11 con la capa de personalización de Motorola, My UX. Y tenemos la cámara principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y además un modo retrato de 2 megapíxeles. 32 megapíxeles para la cámara frontal y 6000 mAh de batería con carga rápida de 20 watts. Entonces, como lo ven, un teléfono muy completo en todos los apartados, no te va a decepcionar. Además, tenemos un botón completamente dedicado a Google Assistant. Tenemos jack de 3.5, radio FM, no lo perdemos. Entonces, muy buenas especificaciones de este Moto G60 que lo vas a conseguir en alrededor de $7,500 pesos mexicanos. Algo así como $373 dólares. Entonces, excelente por este Moto G60 del que se habla muy poco, pero hay que tener muy en cuenta, está muy completo en todos los apartados. Finalmente, vámonos con los dos que más recomiendo yo personalmente y sobre todo en dos rangos de precios. Si quieres gastar un poquito más, tenemos este Poco F3, una de las mejores elecciones que puedes hacer para este 2021, ya que tiene una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, un panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz. Y que a mí me dejó fascinado, el Snapdragon 870. Tenemos versiones de 6 y 8 GB de RAM, 128 y 256 de almacenamiento. Ya lo tuvimos aquí en el canal, entonces también te dejo la tarjetita por acá arriba para que vayas a ver más a detalle las características de este Poco F3. Además, tenemos 4520 mAh de batería con carga rápida de 33 watts. La cámara principal es de 48 megapíxeles, un sensor de Sony. Tenemos un gran angular combinado con macro de 8 megapíxeles, un macro extra de 5 megapíxeles y además en la cámara frontal tenemos 20 megapíxeles. Como lo ven, un dispositivo muy completo en todos los apartados. Android 11, MiUI 12, también altavoces estéreo, enfriación líquida. Entonces, de todo tiene este Poco F3 que lo consigues en alrededor de $8,200 pesos mexicanos, algo así como $408 dólares. Entonces, excelente precio y este es uno de los gama media alta que más te recomiendo comprar. Si quieres gastarte un buen dinero, entonces este Poco F3 es para ti. Finalmente, uno de los más recomendados que ha salido más recientemente y que casi nadie está hablando de él y que próximamente tendremos aquí en el canal porque ya lo encargué. Estamos hablando del Infinix Note 10 Pro, un dispositivo que prácticamente nadie en español ha hablado de él. Entonces, por eso lo quiero traer aquí al canal. Este teléfono tiene una diagonal de pantalla de 6,95 pulgadas, resolución Full HD+, un panel LCD, pero como lo ven es un dispositivo bastante grande. Además, tenemos tasa de refresco de 90 Hz y en su procesador vamos a encontrar uno de Mediatek, un Helio G95 que sabemos que va súper bien con videojuegos. Está especializado precisamente para eso. Tenemos versiones de 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento o de 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Además, tenemos 5000 mAh de batería con carga rápida de 33 watts. En su cámara principal tenemos 64 megapíxeles, 8 megapíxeles el gran angular, 2 megapíxeles el retrato y 2 megapíxeles el blanco y negro. En la cámara frontal encontramos 16 megapíxeles. Y finalmente tenemos Android 11 en este dispositivo, como les digo, de lo más nuevo, un teléfono bastante gaming hasta en el diseño. Entonces, como lo ven, un teléfono del que se habla muy poco, pero que está muy interesante, sobre todo por su precio, porque lo vas a conseguir en alrededor de 5000 pesos mexicanos, algo así como 250 dólares. Ya con el envío DHL, este lo puedes conseguir en Aliexpress y entonces te voy a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción. Y pues bueno chicos, así terminamos este top 5 de los mejores gama medias actuales de este 2021, precisamente en junio de este 2021. Entonces, déjenme aquí abajo cuál me faltó, cuál les gustaría que mencionáramos en el siguiente top 5, porque saben que mes con mes vamos a ir actualizando este video de los mejores gama media, para que tengan muchísimas opciones para comprar celulares a muy buen precio y con buenas características. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este video, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye. Chau!